Buenas tardes todos, somos una compañía primeramente que tiene más de 14 años en el mercado, hemos estado distribuyendo equipos de impresión digital y las expectativas dentro de esta exposición es una exposición que hemos participado desde el inicio de esta y hasta ahora ha sido muy muy rentable estar en ella. Uno de los lanzamientos que nosotros estamos presentando en esta expo, que es la más importante del ramo en México, es precisamente esta máquina que se llama SIJ de 320, es una tecnología UV totalmente amigable con el medio ambiente, es un equipo de 3 metros 20 de impresión para materiales flexibles, básicamente este es uno de los lanzamientos más importantes que nosotros tenemos para este evento. Hoy en día por cuestión de normas ambientales y toda esta corriente que empezamos a tener de ser un poco más conscientes con nuestro medio ambiente y demás, y por el nicho del mercado a los cuales están enfocados nuestros productos que son de alta calidad, tenemos que presentarle a nuestros clientes y a las marcas un producto más confiable para ser parte de los esquemas de empresas socialmente responsables con el medio ambiente. Todos los años en esta exposición como tal nos ha ido muy bien, esta máquina como tal se va para uno de nuestros clientes de hace más de 13 años, su logo está por ahí, hay otra máquina que también se llevó con la misma tecnología UV, cada año ha sido una mejora constante, creciendo todo el tiempo, vamos muy bien. Bueno, FESPA es uno de los eventos más importantes, como lo comentaba al inicio, de la industria gráfica en México, entonces acá en este evento que es uno de los últimos del año, es un evento en donde tú sacas los lanzamientos que vas a tener vigente hasta la siguiente fecha de la exposición, y es donde puedes mostrar nuevas tecnologías, nuevas tendencias, y bueno, siempre va a ser una oportunidad para poder convivir con nuestros clientes. Por cuestiones ambientales, tenemos que empezar a ver otro tipo de aplicaciones. Una de estas aplicaciones para gran formato es empezar a producir las carteleras, los unipolares y todo este tipo de aplicaciones con una tecnología más amigable para el medio ambiente. En este caso, nosotros cubrimos ese espectro de producto con Mimaki SIJ320, una tecnología totalmente amigable con el medio ambiente, siendo UV. Como empresa, primeramente dentro del territorio nacional, estamos en constante crecimiento. Nuestra matriz aquí en el Estado de México, en Naucalpan, es un espacio de más de 7 mil metros cuadrados de inventarios. Tenemos oficinas o sucursales satelitales, como Toluca, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Mérida. Estamos por abrir una sexta sucursal en la Ciudad de México y la intención es seguir creciendo, por lo menos cada año, buscar una nueva apertura de sucursal. Todo el tiempo estamos creciendo. Vamos bien.